Música Me gustó bastante el viaje a la empresa porque la verdad es que no sabía absolutamente nada del proceso y fue bastante interactiva nos explicaron como de muchas áreas absolutamente todo el proceso paso por paso y hasta fuimos a ver cada una de las máquinas y como la hacían Me gustó bastante porque es una actividad como diferente no es simplemente como venir siempre a clase es algo nuevo y distinto y la verdad es que uno aprende bastante en eso me gustó mucho la actividad Música